Holiday Rent, arriendo de campers y motorhome. En Chile, Argentina y Latinoamérica, probablemente no hay forma de viajar que permita más independencia, libertad, flexibilidad e individualidad que un viaje en campero motorhome. Con nuestra selección de campers, Holiday Rent es el perfecto medio para descubrir este maravilloso país y aprovechar su estadía al máximo. Para mayor información, visítenos en www.holidayret.cl